Dime, ¿qué pasa? Miran, Miran, hijo, ven rápido. Tus abuelas se están peleando, no sé cómo acabará esto. Ven aquí, date prisa. Vale, Esma, voy enseguida. ¿Qué pasa, Miran? Subida al coche, rápido. ¡Desde que llegaste! Ha dejado de preocuparse por su familia y sus hermanos. ¿Qué pasa, Gonul? Otro día normal en la mansión, no es novedad. ¿Dónde estabas y por qué has vuelto con Miran? ¡Basta! No podemos tener ni un día en paz. Hay personas que me niego a tener en esta casa. ¿Me las traes aquí y quieres paz? Para variar, dime, lo siento, Miran. Tienes razón, Miran. Para variar, no se lo endoses a otro. ¿Por qué os estáis peleando esta vez? Has traído a esta mujer a la que llamas abuela y se ha olvidado completamente de dónde viene. ¿Y soy yo la que lo estropea todo? Ya lo habías estropeado hace tiempo, así sé. No quieres que tu nieto viva su vida. Por eso no paras de implicarlo en cosas. Has llenado esta casa de gente que vive en la agonía y el dolor. No puedes ser feliz y no quieres que sean felices. Los manipulas en tu beneficio. Pero no te preocupas en absoluto de tu familia. ¡Miran es de esta familia! Hará lo que sea necesario, no tiene que preguntarte. ¡Ya basta! Eres tú a quien no le tiene que preguntar. Porque cuando te preguntan lo empujas a un pantano. Nos has destrozado la vida. Sucran tiene razón. Somos desgraciados por tu culpa. ¿Qué más cosas tenemos que hacer para que puedas vaciar tus ansias de venganza? No paro de escuchar la misma palabra siempre una y otra vez. ¡Venganza, venganza! ¿De qué va esa venganza? Ya veo que no sabes nada, Sucran. ¡Ganul, cállate! ¡No me callo! ¿Sabes por qué vinimos aquí desde Kars, Sucran? Para vengar a la tía Dilsa y al tío Mehmet. Mi abuela dice que les mató Hazar Sadolu. Por eso nos está utilizando a todos. ¿Eso es lo que le contaste a tus nietos? Muy bien. Entonces tenéis que escucharme todos atentamente. No conozco ningún Hazar Sadolu. ¡A mi hija la mató Mehmet Aslanbey! 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 ¡Tú y tu hijo fuisteis los que matasteis a mi hija! Abuela, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿De dónde os sacado eso? ¡Los Slanbey no son unos asesinos! ¡Por favor! ¡En esta casa nadie mató a nadie! ¡No! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas a calumniar a mi hijo! ¡No sabes nada! ¡No sabes nada! ¿Cómo te atreves a hablar así? ¿Entraste alguna vez en esta casa? ¿Acaso los viste juntos? ¡Mi hijo no era un asesino! ¡No, no, no! ¡Esta mujer nos ha llamado a tu padre y a mí asesinos! ¿Vas a permitir que le falte el respeto al hombre que dio su vida por tu madre? ¿Lo vas a tolerar? ¡Habla, di algo! ¡No te quedes callado! ¿Cómo puedes permitirlo? ¡Di algo! No le hagas esto a mi nieto No es él quien debe hablar Eres tú la que debe hablar Aquí todas saben lo que pasaba en esta casa Pero no puedes hablar, Esma, porque tienes a tu hijo aquí Tú también tienes miedo porque tienes a tu hija aquí Yo, en cambio, no tengo hija porque tú la mataste Pero no puedes tocar a mi nieto No te dejaré envenenarle con tus mentiras, así sé Porque aún no estoy muerta ¡Yo sí estoy muerta! ¡Morí hace 28 años! ¡Morí aquí esa misma noche! ¡Morí cuando trajeron sus cuerpos aquí totalmente destrozados! ¿Y ahora te atreves a decirme que mi hijo mató a tu hija? ¿Y entonces quién mató a mi hijo? ¡Dímelo quién! Es cierto que no puedo saber quién mató a tu hijo Pero por culpa de tus maquinaciones mi hija y tu hijo murieron juntos Lo que haces es envenenar a Miran con tus mentiras Ya no puedo tener más compasión de ti Como no te vas Me veré obligada a echarte como te mereces ¡Makmuth! Echa a esta mujer de mi casa ¡Detente! ¡Detente! ¡No la toques! Mi abuela se quedará No se quedará ¡Se quedará! ¿Te olvidas de tu padre tan rápido? ¿Vas a defender a esta mujer que ha llamado asesino a tu padre? Te recogí cuando eras un bebé Ahora estás defendiendo a esta calumniadora No he olvidado nada No se quedará en esta casa Y hablaremos Eso es todo Muy bien, entonces Tu esposa, tu abuela y tú Saldréis de esta casa